La sequía en la zona serrana del estado afectó extraordinariamente a los municipios que la conforman. Peñamiller, uno de los municipios que da inicio con la zona norte del estado, es uno de los más afectados, pues comerciantes y gente local comentan que desde hace dos años no caen lluvias, lo que no ha ayudado al mejoramiento de los cultivos. El vaciado no se ha afectado, y le digo, pues sí, apenas se forma el tiempo para llover y pasa ese dichoso avión, y ya las nubes se quitan y ya no cae nada. La señora Mónica Fabián Guerrero es comerciante en el jardín principal de Peñamiller. Toda su vida se ha dedicado a la venta de frutas y verduras, y comenta que nunca se ha visto esta situación, sobre todo con el precio de productos como el cilantro, el chayote, el aguacate y el brócoli. ¿El brócoli en cuándo está? Ese anda en 30 pesos el kilo. ¿El chayote? Ese sí está demasiado caro, anda en 120 el kilo. ¿El cilantro? Porque ya no hay cilantro. No, no hay cilantro. El cilantro, un manojo que antes te lo daban en 80 pesos, ahorita te lo dan en 200, 300 pesos. ¿El aguacate? El aguacate también anda elevado, pero ahorita es de cuenta. Pero solo son esos, porque menciona que aquellos que antes costaban arriba de 50 pesos, ya se regularon como la papa y la cebolla. A todo esto, espera que las lluvias regresen pronto, pues los arroyos y ríos que rodean al municipio ya se secaron. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.